Estamos aquí a Dinamo Press, estamos con Vanessa Sigolo de la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Porta avanti un proyecto de investigación sobre las fábricas recuperadas en Brasil. ¿Nos puedes contar un poco lo que es el proceso de investigación y la situación de empresas recuperadas en Brasil? Sí, nosotros en 2011 creamos un grupo de investigadores de 10 universidades brasileñas hicimos una red, empezamos un proyecto de investigación de un relevamiento de las empresas recuperadas en Brasil. En este proceso encontramos 145 experiencias que en verdad 67 están activas funcionando hoy. Bueno, nosotros somos de diferentes áreas, soy socióloga pero hay ingenieros, algunos de otras áreas. Y la idea fue hacer un relevamiento para conocer la abringencia del fenómeno de las empresas recuperadas en Brasil. En Brasil en los años 80 empezaron las primeras experiencias, pero la gran parte surgió en los años 90 en el contexto de la grande crisis económica que vivimos. Hay experiencias en varios sectores productivos, pero la mayoría son hoy metalúrgicas, y están concentradas principalmente en el sur de Sao Paulo y Rio Grande do Sur en Brasil, que es la parte más industrializada del país. Y bueno, la gran parte de las empresas son pequeñas y medias empresas, hasta 100 trabajadores. Pero hay también algunas experiencias con más de mil, como la Coperminas, que es una mineradora, también experiencias de agricultura familiar en el norte, en el nordeste, que también involucra muchas familias, como más de mil familias. Y bueno, hicimos la visita, estuvimos en más de 50 de estas fábricas. Hicimos un gestionario tratando desde la historia de la lucha, porque más de la mitad de estas experiencias tuvieron orígenes en proceso de lucha, como con acampamiento, ocupación de las fábricas, y hoy el 85% son cooperativas. Y bueno... ¿Y qué te parece de este encuentro de estos dos días que estamos compartiendo acá en Afralib, entre experiencias de investigación, de recuperación de fábrica desde Latinoamérica hasta Europa? Fantástico, fantástico. Es un momento muy importante este encuentro. Creo que las empresas, las experiencias tienen que intercambiar, se fortalecer, para que puedan fortalecer las propias luchas. En América Latina, ya hace muchos años que intentamos ampliar la red latinoamericana de las empresas. Y ahora, con Europa, las experiencias de los distintos países acá, creo que es un momento muy importante de internacionalizar la lucha de la recuperación, de la autogestión de las fábricas. Gracias. 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 Gracias.